Al cumplirse 11 años el próximo domingo de la muerte de Dr. Joaquín Balaguer, sus recuerdos permanecen en la mente de muchos dominicanos. Hoy nuestra compañera Elvania Flores nos presenta la segunda parte de su reportaje sobre la vida del expresidente Joaquín Balaguer. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hoy le presentamos nuestra segunda parte del reportaje de la vida del Dr. Joaquín Balaguer. Ayer estuvimos viendo las declaraciones del coronel retirado del ejército, José Antonio Paredes García, quien se desempeñó como asistente del Dr. Joaquín Balaguer, en su despacho del Palacio Nacional por más de una década. A continuación el reportaje de la vida del Dr. Joaquín Balaguer. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, también conocida como Navarrete, en la provincia de Santiago. Fue un abogado, escritor y político dominicano, presidente de la República Dominicana en los periodos 1960 a 1962, de 1966 a 1978 y de 1986 a 1996. Se caracterizaba por su vasta cultura y enigmática personalidad. Joaquín Balaguer era hijo de Joaquín Balaguer Lespier, puertorriqueño de ascendencia catalana, y Carmen Celia Ricardo Erop, hija de Manuel de Jesús Ricardo y Rosa Amelia Erop. Balaguer fue el único varón de una familia de varias mujeres, pero tuvo un medio hermano por parte de padre. Su primer mandato fue posterior al asesinato de Trujillo, en el año 1961, que lo dejó como único poder en el país, y ante el difícil reto de desmantelar y justificar la dictadura que le precedió. Esto supuso un cambio en la forma de dirigir el país, y como hombre de inteligencia superior, Balaguer cambió para justificarse y quedarse en el poder. Desde el año 1966, cuando se inicia su mandato conocido popularmente como el de los 12 años, Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales y edificaciones importantes. En este periodo, el mandatario mantuvo una cierta política de populismo, en lo que se refiere a la entrega de canastas, dinero y otras dádivas a la población de más escasos recursos. Balaguer fue un defensor del medio ambiente, que se manifestó con la creación de áreas protegidas y parques nacionales, y también construyó obras monumentales como el Faro a Colón, una de las obras más controversiales de su gobierno. Tenía también la costumbre, junto a su hermana Emma, de regalar juguetes a los niños pobres en el Día de los Reyes. Balaguer dispuso una agresiva política habitacional, que llevó a los más pobres a obtener viviendas por medio del gobierno. Por una serie de hechos ocurridos dentro de sus gestiones, Balaguer fue una figura importante que incitaba tanto al odio como al amor de la población. Joaquín Balaguer donó cada una de sus pertenencias, dentro de las cuales podemos mencionar que donó su biblioteca personal a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. También donó su casa ubicada en el municipio de Guayguí, en la provincia de La Vega, la cual está bajo el poder de la Universidad Tecnológica del Cibao. Esta consta de 34 habitaciones, habilitadas para jóvenes de pocos recursos que estén estudiando en dicha universidad. Otras de sus pertenencias que donó, fue la casa de sus padres y se la cedió al Arzobispado de Santiago, en la cual creció junto a sus hermanas, ubicada en el centro de Santiago, en la calle Máximo Gómez, número 51. También le donó una casa a los jóvenes de hogares Crea Dominicana, ubicada en Los Ballesteros, en el municipio de Juan de Herrera, en San Juan de la Maguana. Solo queda su vivienda ubicada en la avenida Máximo Gómez, de esta capital, la cual funciona como una fundación al servicio de los más necesitados. Joaquín Balaguer murió de una insuficiencia cardíaca en Santo Domingo, el 14 de julio del año 2002, a la edad de 95 años. Porque viví, siempre viví, a mi manera, a mi manera. Y es que el solo mencionar al doctor Joaquín Balaguer, crea muchas emociones encontradas, tanto por su vida política como por su vida personal, la cual es la poca conocida por cada uno de los dominicanos. Antes de finalizar este trabajo, quiero agradecer a cada uno de los colaboradores que participaron para la realización del mismo. Ahora yo regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Elbaña Flores. Definitivamente, Joaquín Balaguer, una figura que ha marcado significativamente la historia dominicana. Entonces, ahora nos vamos a otra información. El Ministerio de Educación informó que los resultados de las pruebas nacionales de cuarto de bachillerato están publicadas en la página web de la entidad. Según el Ministerio, los estudiantes podrán conocer sus calificaciones desde hoy viernes a partir del mediodía. Para las evaluaciones fueron convocados 143.086 estudiantes, incluyendo 57.000 con materias pendientes de años anteriores. Educación aún no ha informado qué cantidad de estudiantes de los que tienen asignaturas pendientes participó en las evaluaciones que se aplicaron del 25 al 28 de junio pasado, aunque prometió dar todos los detalles del proceso. Comerciantes de diferentes puntos de la capital se quejan de que los precios de los principales productos de la canasta básica están en aumento. Nuestra compañera Xiomara Brito hizo un recorrido y nos amplía. En los últimos días, el precio de los pollos y huevos en el país ha experimentado alzas significativas, por lo que los comerciantes temen que disminuyan las ventas. Creo que es un atropello que están haciendo los productores, porque fíjense cómo está la plaza, no hay venta, sin embargo el pollo sube constantemente. Último día ha aumentado de 5 a 6 pesos, y está venido un poco más pequeño. El precio de los huevos estaba normal, pero ahora dio un aumentico de... Mientras que los precios de otros productos como las habichuelas, ajo, cebolla y arroz también han aumentado. Ha aumentado, está como entre 200 pesos. O sea, está 45, 40, la negra está 38, y así. Han subido algo, considerablemente. Tanto consumidores como compradores esperan que se regulen los precios de los productos de la canasta básica para así aumentar su poder adquisitivo. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. El sector Capotillo del Distrito Nacional fue escenario de protestas este viernes por parte de manifestantes quienes aseguraron que la Dirección Nacional de Control de Drogas los mantiene en zozobra y acusan presuntamente de colocarles drogas para apresarlos. Durante la manifestación de diferentes calles de la barriada de Capotillo, fueron obstaculizadas y miembros de la policía se mantienen en el lugar para mantener el orden. Los miembros de la Policía Nacional que acudieron lograron calmar a los manifestantes quienes pidieron investigar a las autoridades que cese y el acoso a que son sometidos constantemente por el organismo antidrogas. Y un gran basurero es el problema que enfrentan residentes del sector de Alma Rosa II en la calle Costa Rica del municipio Santo Domingo Este debido a la gran cantidad de desperdicios acumulados en esta vía que obstaculiza el libre tránsito de peatones y vehículos. Este problema también afecta a los negocios que se encuentran en el entorno. Al frente del basurero está ubicado un centro de salud comunitaria del Ministerio de Salud Pública el cual no tiene parqueos, lo que crea el caos en el tránsito de la zona. Bueno, ahora hablemos de dinero. Las recaudaciones fiscales del gobierno crecieron un 7.9% para un total de 141.769 millones de pesos. Franklin Pueyo nos tiene los detalles en el resumen económico. Un informe de la Dirección de Impuestos Internos precisa que en los primeros seis meses de este año la recaudación incluye 4.461 millones de pesos por concepto de amnistía fiscal y otros 2.500 millones de pesos por adelanto de impuestos por los activos financieros de las entidades de intermediación financiera. Impuestos Internos dijo que en junio de este año los ingresos aumentaron un 11% con relación a los seis meses del pasado año para un total de 21.670 millones de pesos. En otra información tenemos que la Oficina Nacional de Estadística iniciará el lunes el levantamiento de datos para la encuesta nacional de hogares y también de la actividad económica. Este proceso concluirá el próximo 16 de septiembre con la participación de 127 personas que visitarán 27.000 hogares. Encuesta sobre la actividad económica concluirá en noviembre con visitas de alrededor de 2.300 empresas. Finalmente el petróleo de Texas bajó 1.51% para cotizarse a 104.91 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York para entrega en agosto. En el resumen económico, Franklin Puello, Noticias Telemicro. Cuando regresemos de la pausa les traeremos los detalles sobre la carta que envió el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, al presidente Danilo Medina sobre conflicto en el PRD. Gracias. Gracias.